El cariño que tengo, no lo puedo negar Se me sale la vida, no lo puedo negar Cuando van a ir a escuchar, me va a enseñar Como sacudir, a chanchar de la vida Me levantino, me levanto, me río, me quiero sentar Me abierto un poco, me veo, y así no puedo negar Me acuerdo, voy a pagar, me vuelvo a puesto, voy para ti Me acuerdo, voy a pagar, me vuelvo a puesto, voy para ti Me acuerdo, voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar Me acuerdo, voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar Me acuerdo, voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar Me acuerdo, voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar Me acuerdo, voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar Me acuerdo, voy a pagar, me 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 voy La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días